Me veo que no entendí que hizo uno con Juan de Dios O sea, en tres meses esta mujer mejoró muchísimo Ok, ya está moviendo muy raro Parece un poco al pasito del chavo del ocho Eso no sé qué fue Ahora llevan a clases de ballet de chiquitita Este video que es una joya Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito aquí abajo que te suscribas al canal Y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si recién te vas uniendo al canal, déjalo debajo en los comentarios Para que te dé la bienvenida como se merece Hoy vamos a criticar y hablar mal de todos los youtubers No, claro que no, todo lo que voy a decir es con la mejor Sin criticar absolutamente a nadie Y más bien como desde un punto de vista profesional Porque pues es a lo que me dedico, es lo que sé hacer Vamos a ver con qué nos encontramos Vamos con la primera que va a ser Kimberly Loaiza De hecho para comenzar les voy a enseñar el TikTok por el que surgió esta idea Es el del challenge, del JLo challenge No sabía que ella lo había hecho Wow, o sea, ¿soy yo o Kimberly tiene un gran parecido a Jennifer López? Ok, bueno, no se fijen que ahora Jennifer López está muy rubia Y se peina como súper, como rulos y así No sé, hay algo en su cara que se me parece mucho a Jennifer López No les parece a ustedes El flow lo tiene y los movimientos son casi los exactos Lo copió bastante, bastante bien Por ahí sus movimientos no son tan limpios Pero pues ella no es bailarina profesional ni nada de eso Pero aunque no, lo hace bastante, bastante, bastante bien Con este video me entró muchísima curiosidad de seguir viendo ¿Qué más tiene Kimberly Loaiza? Vamos con Ail Hasta ahí llegas Claro ¿Qué? ¿Qué? Chicos, jamás me imaginé que Kimberly Loaiza fuera capaz de hacer esto Wow O sea, la verdad, qué mala persona que soy De solo verla, ella pensaba que era como de las personas que son como más duritas Como que les duele, no sé, estirarse el brazo Uno con Juan de Dios Bailando salsa Mira, ok, aquí varias cosas Aquí sí me voy a poner así un jurado estricto Como si fuera experto en salsa No, pero soy colombiano Como que hay algo de este conocimiento de la salsa Los pasos están muy bien Esas vueltitas están bastante bien Tienen hasta spot O sea, cuando das una vuelta y vuelves la cabeza como un punto fijo Que es importante para no marearte Las vueltas que dan en pareja Si bien no son difíciles A veces cuando haces muchas vueltas Y así luego como que se ven forzados y mal Son unos giros sencillos pero bastante precisos Y además bastante bailados y disfrutados Entonces están súper cool Ahora, mueven mucho los brazos Hacen como mucho esto Bueno, aquí lo estoy exagerando un poco más Pero igual y sí Si lo dijeran como un poquito más recatados O más que fuera como con el torso O que fuera como más natural Creo que se vería mejor Pero fuera de eso El pasito de la colita Muy bien ese golpe Muy certero Eso Me manda aquí un movimiento tipo Shakira Quizás en el gusanito este No se llegó a soltar tanto Pero bastante bien Otra vez ese twerk ¿Qué onda? Bastante bien Muy buena parada de manos Y bastante suelto ¿Qué? Espérate Porque ustedes no se dieron cuenta de algo Esta tendencia se hace en reversa Le voy a poner ese pedacito Como se grabó normalmente Ese salto así hacia atrás Como acá con las manos Está bastante difícil Es base a muchas acrobacias Y tienes que tener mucha confianza Para llegar a hacerlo Bastante bien ella ¿Soy yo? O cada vez como que voy pasando en el tiempo Está moviendo mucho mejor la cadera No No, no inventen O sea Retiren todo lo que dije hace un rato Sobre que le faltaba soltarse un poquito más Esos videos estaban un poquito viejos Pero este Es como de los más nuevos que tiene Es otra persona A ver Ahora me causó curiosidad De ver videos todavía más viejos Este tiene ya bastante Vean la diferencia de Kimberly Esto hace cuánto fue Esto fue en febrero Y este otro video Fue ayer En mayo Tres meses Y vean el cambio Y la diferencia Quiero que noten la soltura La calidad En las ondas Que está haciendo Y en la cara En el movimiento de cadera Que tiene ahora Versus el que tenía hace tres meses O sea En tres meses Esta mujer mejoró muchísimo No era que se moviera mal antes Pero Ahora Wow TikTok te enseña a bailar ¿Qué pasa? Me encantó Vamos a ver el último video de Kimberly ¿Saben qué? Me doy cuenta Que Kimberly es bastante arriesgada Como que No le dan miedo Estas cosas Porque aventarse así a la cama Por más de que Esté todo lo suave que quieras Si te golpeas un poco Si no pones tus manos Mira Nunca pones las manos Se cae así Pum Tablita Pum Con este TikTok Y el anterior Que se aventó a la piscina De para atrás Como si fuera a hacer un flip flag Y el de la pared Me dejó bastante 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 sorprendido Quizás hizo acrobacias antes Y si no Pues era un talento Innato Que si quisiera hacer acrobacias Los podrás Podría aprender muy fácil Vamos con nuestro siguiente YouTuber Y es Luisito Comunica O sea Ya vi la escalera La canción Y digo Va a intentar El shuffle Es un paso Bastante difícil Es muy común En las personas Como más joven Es que visito Eh A ver A ver A ver Si Bastante bueno Tiene como La idea Se me hace que se parece un poco Al pasuito Del chavo del ocho Pero bastante Muy bien Nunca se trastabillo Va como a tiempo Eh Ok Se está muy bien Muy raro Podríamos pensar Que está Totalmente Haciendo algo Como súper exagerado En parte si Pero si Llegan a bailar Así un poquito En Argentina La cumbia Y no me digan Que no Se sale un poquito De la música Pero lo que importa Es que mira su cara La está pasando Increíble Y esto Es lo que más vale No bueno Y hablando de pasarla Increíble Nooo Saben A quien me recordó A Lle Pons Cuando hizo el video De el escubido papá Pero no Los dos están Los dos están Muy gracios ¿Esto es culpa de TikTok? ¿O qué? Me imagino a Calamardo De Bob Esponja Bailando así Ey Gran Batman La aventó el verde Pierna a la cabeza Nada más te faltó Que estiraras la rodilla Y el piecito Y no agacharas el cuerpo Pero te subió Punto porque te subió bastante No El del tiburón Ok Se ve que aquí Intentó hacer el gusanito Si transformamos El paso del gusanito A cómo lo haría un tiburón Creo que lo haría así Eso No sé qué fue Pero mira Lo importante Es que él se divierte La pasa Increíble Además Nos hace pasar un buen rato A todos los que lo vemos Y como siempre les digo Que te diviertas Mientras bailas Eso es lo más importante Pasemos ahora A la bala Nada que decir Perfecto Manito perfecto Hasta un slime La bala parece tiktoker De toda la vida Hace los pasos De los trends Súper bien Súper definidos Como con la cadencia Qué palabra más extraña Cadencia Suena como a profesora Española de la secundaria Yo sé Que la bala Baila Muy 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 bien Y ya me revisé Todo su tiktok Toda su cuenta Y no encontré Ningún baile Muy difícil Esto me quería encontrar Voy a rescatar Aparte de que su canción Me gusta muchísimo Y de que el fondo Está increíble Los vestuarios También La idea De bailar Completamente Con las faldas Me gustó muchísimo Porque es algo Como original Saben como No es lo mismo De siempre Y tiene una dificultad Extra Siempre usar Un accesorio Más en el escenario Es bastante Más difícil Así sea un micrófono O sea una falda O no sé Lo que quieras meterte Ahí se le resbaló Un poquito Justo Y esto como que se le fue la mano Y la soltó Pero la volvió a agarrar Súper rápido Casi ni se notó No es que me encanta Me gusta muchísimo Cuando se hacen Estos shows así Con coreografías Donde ellos también bailan Me encantó Me encantó Me encantó La bala 10 puntos Ahora vamos con Ami Rodríguez Estuve buscando mucho ya En su tiktok A ver si tiene videos bailando Pero no tiene Solamente tiene este Que justo Es la presentación de Mor A mí le pone muchísimas ganas Vamos a ver más videos De él en YouTube Porque sé que tiene coreografías Este es de los premios Celio Ay Su bondita Ya las había visto Ya había visto su bondita Como que tiene esa corea Ahí Ta 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 Ok Medio que no Medio que no entendí Que hizo Cuando lo vi la primera vez Como que dije Wow Es algo muy rápido Así No le salió muy claro Como que Todavía le falta Como Definir los movimientos Especialmente Como en las partes rápidas Como esta Como que No llego a todo Como que fue una cosa ahí Me encontré Buscando en YouTube Este video Que es una joya Ami Rodríguez Y la bala En el show De los polinesios Ay por ahí estoy Ahí estoy Y yo no me acordaba Me acordaba Que había estado En un show A mí Y la bala Pero no Como que no los tenía juntos Hicieron este reto Que siempre les poníamos Como que bailaran A los invitados Y les tocó Balet A la bala Le salen dos piruetas Amigos Le salen dos piruetas Que ponga coreografías Más difíciles En su TikTok Y a mí lo intenta Él se vierte muchísimo Y no le da pena nada Le dicen Bailo balet Bailo balet Y vean el salto Que se pegó la bala Que Ella obviamente Estudió danza Obviamente Ella tomaba Ella la llevaba A clases de balet De chiquitita Ahora es como Una chica que hace todo ¿No? Canta, baila Actúa La mola Admiro muchísimo Y a mí va mejorando Bastante O sea También vi Cuando comenzaste Sus presentaciones Y sus coreografías Eran bastante más fáciles De las últimas que hizo En conclusión Creo que todos los youtubers Están aprendiendo a bailar O si es por TikTok O si es por los shows Que están haciendo Y cada vez están Más bailarines Y eso Me encanta Quiero verlos bailando Muchísimo Muchísimo más Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Déjenme ahí abajo En los comentarios A que otros youtubers O tiktokers Les gustaría que reaccionaran En el canal Si les gustó este video No se olviden dejar su like Compartirlo mucho mucho Suscribirse al canal Y activar las notificaciones Sígueme en todas mis redes sociales Ve a checar Cuál fue la última foto Que subí a Instagram Nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Muy bien Perfecto.